Música Llegamos a poner orden, donde había inseguridad Calmamos las aguas del río, con coraje y sin titubear Hicimos lo que el gobierno no pudo, señores les voy a contar Música Se terminaron los robos, y pleitos por donde quiera ¿Quién iba a imaginarse, que hacía falta una manguera? Si mal te portas, la pagas, es la única regla y aplica a cualquiera Música Critica nuestro trabajo, y no se ha puesto a pensar Que el gobierno es tan culpable, como todos los demás Somos un mal necesario, ha sido la historia y no cambiará Música Creen que somos delincuentes, por el giro del negocio No es una vida sencilla, es un trabajo riesgoso Nos buscan por todos lados, marinos, los verdes y otros mañosos Música El gobierno y las noticias, nos culpan de los problemas No solo en tierra caliente, la cosa se ha puesto fea Si respetaran las treguas y los territorios, otro cuento fuera Música Se los vuelvo a repetir Música Para que quede bien claro Música Junto con otras empresas, somos un mal necesario Es una verdad muy cierta, aunque los de arriba digan lo contrario Música 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 Música